Galilea Montijo es una de las conductoras que más cuida su cutis, por lo que en el programa hoy confesó que su ausencia en los últimos segmentos del programa del viernes se debió a que se sometió a un innovador tratamiento con células madre y su sangre. En un segmento del programa, la guapa Tapatía comentó que se puso en manos de su admirado amigo, Javier Ruiz, para revitalizar su piel. Aunque en el programa, el doctor dijo que el tratamiento no es caro, la realidad es que un facial de ese tipo tiene un costo mínimo de 8000 pesos dependiendo. La zona que se quiera lucir más fresca y con una piel tan tersa como la de una adolescente. El efecto se nota 21 días después.